La Guardia Civil detiene a 11 personas e investiga a 25 por robos de metal. El equipo Roca de IBI ha detenido a 11 personas e investigado otras 25, a las que se les atribuye la sustracción de todo tipo de objetos que contienen esta clase de metales cometidos en distintos municipios de las comarcas del Alcoyá y del Valle de Vinalopó. Eran un hombre de 27 y una mujer de 29 años, ambos españoles, que también resultaron ser antiguos empleados de la empresa perjudicada, a los que se les atribuye un delito continuado de robo con fuerza.